el objetivo de este tutorial es lograr mover un objeto hecho en canvas con el cursor del mouse lo primero que haríamos es lo que hacemos normalmente lo que es la parte html agregamos el canvas y claro que le vamos a dar un id para poder referenciarlo e inicializamos ponemos las variables que vamos a necesitar para poder dibujar sobre el canvas que van a ser el canvas mismo, el elemento del DOM y el contexto el momento de cargar la ventana al cargar todo el contenido vamos a decirle que el contexto sea igual a document get element by id que vendría siendo lienzo como lo llamamos aquí después vamos a obtener del canvas el contexto en dos dimensiones también vamos a ocupar un tercer elemento que se llame objetos estos objetos van a ser los objetos que aparecen en el que se van a estar rendereando en el canvas cada vez que hay un cambio necesario vamos a darle también un formato estándar a los objetos una estructura que venden vamos a agregarlo por ejemplo el inicio que fuera por ejemplo bueno este debe de ser un arreglo debe de tener la posición de x la posición de y el ancho y el alto vamos a agregar uno y luego otro con diferentes características diferentes características diferentes características y diferentes colores este va a ser rojo y este va a ser azul ahora vamos a definir la función principal la que se encargaría de dibujar todos los objetos en pantalla que sería vamos a llamarlo actualizar actualizar porque actualiza todo lo gráfico en el canvas para esto vamos a recorrer todos los objetos así y para cada uno de los objetos lo vamos a imprimir lo primero que debemos hacer es decirle al contexto que el estilo de sea igual al al objeto actual punto color y la posición actual del objeto que vendría siendo bueno después de esto vamos a dibujar un cuadro del tamaño del objeto actual que sería de esta manera así el primer parámetro es es la posición de x el segundo es la posición de y y el tercero es quiero decir el tamaño el tamaño del ancho y después el alto y una vez que tenemos esta función en teoría ya debería de funcionar lo que haríamos es que al momento esta función la deberíamos de llamar digamos cada vez que se ejecute un que reciba un evento por ejemplo de que se sostenga un objeto que se mueve del lugar y todo eso pero como todavía no lo tenemos lo que haríamos primero es llamarlo al inicio de cuando cargue la página entonces si lo muestro acá bueno no funcionó pero eso se debe vamos a ver creo que el problema está aquí que estoy poniendo mal en lugar de poner context estaba poniendo content x es context context aquí tolizo y ya se muestran los objetos si se fijan esos objetos cumplen con las características que yo le di al objeto 1 y al objeto 2 la posición de y el tamaño y todo eso entonces ya con esto ya tenemos la primera parte que es el el poder imprimir cada uno de los objetos dentro del canvas lo que sigue ahora es definir los eventos del ratón para que podamos para que se pueda saber cuando se está se está agarrando un objeto de de los que existen en el canvas porque si lo hacemos aquí ahorita así así de esta manera pues no va a funcionar no va a hacer nada pero entonces lo que haríamos es decirle dos eventos tres eventos prácticamente cuando cuando se presiona el cuando se presiona el mouse cuando se mueve y cuando se suelta vamos a decirle mouse on mouse on este prácticamente serviría para definir cual va a ser el objeto de hecho vamos a tener que poner uno ee objeto actual para definir cual es el objeto que está seleccionando no este lo que haría es hacer un ciclo también de los de los objetos así de esta manera y vamos a validar cada uno de los objetos es decir el puntero se encuentra en la posición de dicho objeto que agarre ese objeto salga del ciclo y y devuelva y establezca el objeto actual como ese sería debe ser menor a la posición de a la posición del del cursor del puntero y y mayor el tamaño más más el x debe ser mayor al puntero también esto es nada más para la 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 en x no esto va a ser en x si se cumple estas condiciones vamos a ponerlo entre paréntesis pues simplemente aplicaríamos el objeto a objeto actual y vamos a hacer una un break para que se salga de del ciclo el siguiente paso sería definir el el evento del movimiento del mouse que sería cb.onmouseMove de la misma manera y si el objeto está definido si el objeto si el objeto actual es diferente a nulo significa que hay un objeto seleccionado en ese caso vamos a mover el objeto actual punto x es igual a event.client x y vamos a hacer lo mismo con client y client y aquí ya debería de funcionar pero no va a funcionar de la manera correcta si nos fijamos aquí bueno creo que hay un error pero esto se debe a que bueno vamos a ver ok es porque no estoy actualizando al momento de mover el mouse se tiene que actualizar el canvas para que se vuelva a colorear todo y así de esta manera si yo muevo el puntero así se va a arrastrar el cuadro nada más el detalle que tenemos aquí es que se está se está imprimiendo todo encima de todo porque porque no estoy imprimiendo no estoy limpiando el canvas cada vez que lo estoy coloreando en ese caso momento de actualizar lo primero que queríamos sería dibujar un cuadro gigante del color que queremos el fondo por ejemplo al igual que hacemos con los otros con los otros cuadros no lo vamos a hacer pero este va a ser de otro color por ejemplo un color así un grisesón y fill rect 00 y del width que sería 400 400 y 300 no? 300 así cada vez que lo imprima ya no va a pasar lo mismo no? y así ya podemos mover el objeto el problema que tenemos aquí es que si aún si suelto clic ya no va a funcionar ya se queda quiero decir trabado y se queda moviendo el objeto para eso nos hace falta el tercer evento que viene siendo un mouse up que este lo que hace es quitar el objeto actual para que ya no se siga moviendo y así lo actualizamos si yo suelto el mouse no hay problema así así de esta manera nada más que bueno aquí de hecho no está funcionando correctamente porque le hace falta la evaluación de en x porque quiero decir en y porque si le hago aquí en la parte de arriba me lo acepta porque está valiendo nada más en x pero si fuera también en y no agarraría hacia abajo entonces lo que haría aquí es agarrar agregar otras dos condiciones iguales a estas todo igual pero que en lugar de que fuera y va a ser perdón en lugar de que sea x va a ser y y va a ser altura así y así le doy clic acá afuera no me lo acepta acá tampoco acá tampoco acá tampoco acá tampoco aquí hay un problema también con al momento de que esté más para acá no aquí en este lado no nos agarra pero creo que eso es porque aquí estoy comparando la x en lugar de la y ahí está ya lo mueve ahora que si queremos que que el objeto se arrastre desde la posición donde le ponemos tendremos que agregar parámetros extras que vendría siendo en el momento de de dar clic vamos a agregar parámetros que sean inicio x e inicio y esto lo vamos a a poner en el momento de inicializar esto que sería aquí sería comparar la posición del objeto que se va a seleccionar con la posición actual que sería de esta manera sería inicio y y la posición de y del puntero menos la posición de y del objeto y así el objeto se posicionaría por ejemplo la posición de y menos inicio y x ahora que si ahora por lo otro también sería lo mismo para x cliente x inicio x e menos inicio x y así ya no tendremos problemas para agarrarlo de la posición donde debe no aquí ya sería correcto así de esta manera y vamos a agregar un tercer elemento vamos a agregar un tercer elemento un tercer objeto que sea de color verde sesión 120 un tamaño de 50-50 y la posición y y pues ahí está así se puede hacer un último paso es agregar el actualizar al momento de si solo se está seleccionado para que no tenga que procesar todo lo que se puede hacer todo aun si no está seleccionado o no así ya sería más eficiente y eso es todo espero que esto te ayude a a tener una idea de para digamos para lograr otro tipo de de cosas más avanzadas